Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de gramática. El día de hoy estaremos aprendiendo acerca de los pronombres indefinidos en inglés, los cuales son denominados indefinite pronouns, los cuales son someone, no one, anyone. Are you ready? ¿Están listos? Let's start. Empecemos. El pronombre indefinido someone puede ser utilizado en oraciones afirmativas y también interrogativas. Veamos un ejemplo con oración afirmativa. There is someone who can help you. There is someone who can help you. Hay alguien quien puede ayudarte. Otra oración en la forma interrogativa sería Can someone sing a song? Can someone sing a song? ¿Puede alguien cantar una canción? Tenemos el pronombre no one. Este es utilizado solo en oraciones afirmativas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Veamos. There is no one who can go to the party. There is no one who can go to the party. No hay nadie quien pueda ir a la fiesta. La siguiente. No one is waiting for him. No one is waiting for him. Nadie está esperando por él. Y la última nos dice There is no one ahead of you. There is no one ahead of you. No hay nadie delante de ti. Y por último tenemos el pronombre anyone. Este es utilizado tanto en oraciones negativas como en interrogativas. Veamos algunos ejemplos. Tenemos primero con oración negativa. There isn't anyone at this Mary's party. There isn't anyone at the Mary's party. No hay nadie en la fiesta de Mary. En oración interrogativa tenemos otra pregunta que nos dice Did you see anyone driving my car? Do you see anyone driving my car? ¿Viste a alguien manejar mi carro? Bueno mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por la clase de hoy. Como siempre en los próximos días estaré subiendo otro video con puros ejercicios de este tema para que pongan en práctica lo aprendido. Así que estén atentos y si no se han suscrito aún por favor suscríbanse y activen la campanita para que estén atentos a todos nuestros videos. Bye bye.